muy buenas chicos como están sean bienvenidos a su amigo vir y traigo una noticia bastante excelente sobre todo para mí vale los demás no sé si les importará al parecer tenemos por ahí algunas opiniones divididas por lo que estoy leyendo alguno está enojado por gorau porque ya lo tienen otros están felices otros no les gustó otro les parece mal personaje a otros simplemente les toma sin cuidado lo que haya venido a le presto porque vale verga dice estos años sobre todo porque bueno igual es un personaje tan bueno pero explico porque la situación vale muchos que somos free to play vale pues no tenemos al señorito gorau de manera completa y sobre todo porque el personaje está diseñado para funcionar con geos muy bien recuerden que la mayoría de los geos pues no tienen una curación de forma llamémoslo única entonces este señorito parece ser que cumple la función de soporte de curación no sé qué tan alta sea la curación al y recomiendo un porro de esto a lo tengo sencillo acá curiosamente lo podría probar pero bueno lo quiero en la cuenta principal no aquí y este y al parecer en la c4 el pues básicamente por cuando el área de su ultimate o habilidad posee los efectos de inquebrantable o fragmentación que básicamente cuando tiene 2g o si no me recuerdo no me recuerdo cuando hay 2 geos debe ser esta de acá cuando hay 2 geos y mira cuando hay por lo menos 2 geos vale en el campo pues contándolo a él obviamente los personajes en uso que se encuentren dentro del área pues van a recuperar vida cada 1.5 segundos en una cantidad que le entre el 50 por ciento la defensa seguro o sea que seguro tiene unos no sé es 3000 de defensa pues obviamente va a curar 1500 que tampoco es que sea mucha la curación pero para los que o y ya tienen demasiada defensa y aguantan burradas de daño pues 50 por ciento de curación que sería unos 1500 tampoco que sea un poquito de pavo vale sobre todo cuando él funciona muy bien con equipos que sean mono geo vale y obviamente pues es el que me beneficia y potencia en la c6 a estos personas entonces aquí viene la noticia que van a regalar un gorón en la 4 punto vale para regalar uno gratis en la 4 puntos pero bueno chicos si os gustan al personaje ya es cuestión de cada quien yo sinceramente se me viene de perlas porque no tengo c3 en la cuenta principal y pues me agrada la noticia de que pues no vaya a regalar uno con eso voy a poder probarlo y voy a poder decirle a la gente cuando en el soporte si vale la pena inclusive si puede llevarse fuera de su área de ponerse no solamente como personaje geobal o sea puedes usar a él y otro personaje con lo cual puedes eliminar y quiere este a son y que es lo que normalmente se usaba para proteger pues podría llegar a funcionar bastante bien sobre todo yo voy a tratar de usarlo con chori porque me agrada la idea de tener un soporte y quitarme a solidad de encima pues bueno antes de irme chicos me queda avisarles que tenemos el sorteo esto ya lo dije en otro vídeo anterior donde se van a sortear dos bendiciones normales el 15 de abril ahí está mi mi sanguin sexy guapa hermosa que ni la he terminado pero ahí la dejé de veranito espero os guste el diseñito que me tomó cabrones tiempo hacerlo aquí tiene un fallo que no se lo pude quitar pero bueno no pasa nada aquí están mis dos bendiciones y sólo va a ser para suscriptores de paga aquellos que estén suscrito de paga pues bueno ya saben lo que les toca una bendición de cita lunar por ahí vale así que mucha suerte suscríbanse ya saben en youtube y en twitch en cualquiera de las dos opciones está bastante bien y que nos vemos en la próxima espero haya servido esta información yo soy me despido